¿Sentís que estás estancado en tu vida? ¿Sentís que no podés progresar? ¿Sentís que por más trabajo duro que hagas, tus resultados siempre siguen igual? Hoy quiero compartirte cuatro secretos para desbloquear tu abundancia, para que vos puedas mejorar tus resultados, para que vos puedas mejorar tus relaciones, para que vos puedas mejorar tus finanzas, para que vos puedas mejorar tu salud y para que vos puedas mejorar todo lo que vos quieras en tu vida. Wendayer decía, la abundancia no es algo que adquirimos es algo con lo que nos conectamos. El primer secreto es tener una mentalidad abundante. Acá entran todas nuestras creencias. Si nosotros creemos que lo podemos lograr, lo vamos a lograr. Si nosotros creemos que no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿cómo se desarrolla la creencia? La creencia se desarrolla a través del estudio. ¿Y qué hay que estudiar? Hay que estudiarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, estamos aprendiendo de un mentor, nos estamos estudiando a nosotros mismos, porque vemos cómo nosotros podemos aplicar esa información. Así que, es muy importante que te estudies. Que mires un vídeo, que lo estudies. Que escuches un audio, que lo estudies. Que leas un libro, que lo estudies. Pero más que todo eso, tenés que estudiarte a vos. Tenés que empezar a cuestionarte todas tus creencias limitantes. Y tenés que empezar a poner creencias potenciadoras. Si vos en este momento estás teniendo una creencia que te está limitando en tus relaciones, ponete una creencia que te potencie en las relaciones. Ahora, la mentalidad abundante se trabaja. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Podés leer libros. Podés escuchar audios y vídeos motivacionales. Podés hacer afirmaciones para ir cambiando poco a poco esas creencias limitantes. El secreto número dos es ser agradecido. Wallace D. Wattles, en su libro La ciencia de hacerse rico, en el capítulo sobre la gratitud, escribió, todo el proceso de ajuste y armonía mental puede resumirse en una palabra, gratitud. Cuando nosotros estamos siendo agradecidos, estamos abriendo las puertas del universo. Estamos abriendo las puertas de la abundancia. Ahora, ¿por qué estamos abriendo la puerta de la abundancia? Porque al ser agradecidos nos estamos enfocando en todas las cosas buenas de la vida que tenemos. Podemos estar agradecidos por todo lo que sucedió en nuestro pasado, por todo lo que sucedió en el presente y por todo lo que queremos que suceda en el futuro. La gratitud nos conecta con nuestro bienestar. La gratitud nos conecta con la abundancia. La gratitud nos conecta con todo lo bueno de la vida. Lo contrario a la gratitud es la ingratitud. Vos, en este momento, podés estar concentrándote en todas las cosas negativas de tu vida. Podés concentrarte en todo lo malo que te sucedió. Podés concentrarte en todo lo malo que te está sucediendo en este momento. Y podés estar diciendo, la vida es injusta conmigo. Es acá donde entra la responsabilidad. Y una mente agradecida es una mente creativa. Cuando vos estás en una mente agradecida, te conectás con la abundancia. Cuando vos estás en una mente agradecida, te conectás en la frecuencia de Dios. Y te van a llegar ideas afines. Pero si ahora vos estás en una mente desagradecida, entras en una mente competitiva. Y empezás a ver todas las cosas negativas que tiene la vida. A todo aquello que le des energía, se va a expandir. Si vos le estás dando energía a las cosas malas, más cosas malas van a llegar a tu vida. Pero si ahora vos te estás enfocando en todas las cosas buenas de la vida, más cosas buenas te van a llegar. Y recordá, vos siempre elegís. Es acá donde entra la responsabilidad. Vos sos responsable de tus pensamientos. Vos sos responsable de tus emociones. Vos sos responsable de tus acciones y sos responsable de tu crecimiento personal. Ahora, ¿cómo puedes aplicar la gratitud de tu vida? Puedes llevar un diario y puedes empezar a escribir todos los días por las cosas que agradeces. Gracias porque tengo salud. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo escuchar. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque tengo familia. Gracias porque puedo hablar. Gracias porque puedo sonreír. Gracias porque estoy vivo. Gracias por mis mascotas. Agradece todas las cosas que tenés en tu vida. Porque son muchas cosas que tenés. El secreto número 3 es la acción inspirada. ¿Y qué significa acción inspirada? Hay que actuar cuando somos guiados. ¿Y cómo vamos a ser guiados? Cuando seamos agradecidos. Cuando nosotros tengamos una meta. Hay que tener una meta. Si nosotros no sabemos a dónde queremos ir, nunca nos van a llegar esas ideas. Y capaz que van a llegar las ideas. Pero no las vamos a aplicar. Porque no sabemos lo que queremos hacer en nuestras vidas. Así que la acción inspirada llega a través de la intuición. Si vos tenés una meta, si vos tenés un objetivo y si vos te concentrás en ese objetivo todos los días, te van a llegar ideas. La intuición es como Dios te habla. Y cuando te lleguen esas ideas, empezá a tomar acción. Comenzá a escribir ese libro. Hablale a esa persona. Grabá ese video. Te van a llegar ideas. Ahora, el ejercicio práctico que vos podés tener en este momento es escribir tus objetivos con claridad. Te recomiendo que tengas un cuaderno. Y que escribas todos tus objetivos. Todo lo que te gustaría ser. Todo lo que te gustaría tener. Y todo lo que te gustaría hacer. Y una vez que escribís todo eso, pedile guía al universo. Y señalá el objetivo que sea más importante para vos. Y empezá a moverte todos los días en esa dirección. El cuarto secreto es rodearte de abundancia. ¿Y qué significa rodearte de abundancia? Es tener buenas relaciones. Es estar en un entorno saludable y abundante. Nuestras relaciones nos condicionan. Si nosotros nos estamos juntando con personas que todo el tiempo están criticando. Que todo el tiempo están juzgando. Que todo el tiempo están viendo el lado negativo de la vida. Déjame decirte que vos te vas a convertir en esa persona. Porque el entorno lo único que hace es sostener un espejo. Y nos muestra quién verdaderamente somos nosotros. Así que si vos querés mejorar tus relaciones. Así que si vos querés mejorar tus finanzas. Si vos querés mejorar tu salud. Te vas a tener que empezar a rodear de personas optimistas. Te vas a tener que empezar a rodear de personas que te nutran. Te vas a tener que empezar a impulsen a más. Así que yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el promedio de las cinco personas con las que pasas mayor tiempo? ¿Hablan de carencia, limitación y escasez? ¿O hablan de abundancia, posibilidad? Ahora el ejercicio que puedes aplicar es identificar cuáles son tus relaciones. Identificar cuáles son las relaciones negativas y cuáles son las relaciones positivas que vos tenés en este momento. Y después pregúntate ¿Esta relación me está aportando valor a mi vida? ¿O es todo lo contrario? Empece a hacerte esas preguntas. ¿Esta persona que está en mi vida? ¿Me impulsa más o me limita? Tomate el tiempo de reflexionar y recordá. La persona lo único que está haciendo es sosteniendo un espejo y te está mostrando quién verdaderamente sos vos. Si no te están gustando las personas con las que te estás rodeando, empeza a chequear cuáles son tus pensamientos. Empeza a chequear cuáles son tus acciones. Empeza a chequear todo lo que vos estás diciendo. Y empeza a cambiar las causas. Las causas están en tu interior. Y todo lo que vemos en el mundo físico, las relaciones, nuestras finanzas, nuestro trabajo, es un reflejo de todo lo que nosotros somos. Ahora que conoces estos cuatro secretos, es hora de ponerlos en acción.